Hijos de la chancla, de hecho te puedo mandar un clip mío, eh, sí cobra, pero que no sea nada intenso. El Nenotemic dijo, ya sabemos al lado de quién ponernos. Literalmente, eh. Echiclil 2, mándamelo, ahorita lo veo. De hecho te puedo mandar un clip, ok, cierto, Enderpearl, ah, Enderpearl ya había comentado. Sí, llévense bastantitas Enderpearls. Eh, aquí. Eh, güey, ¿alguien vino y se hizo porciones en mi casa o qué? Aquí, bueno, quién sabe. Ah, yo las tomé, ¿no? Si ya se compró todo por ahí está, es de pálvora. Va, a ver. ¿Yo qué me voy a llevar? Yo necesito también hacer unas cositas, a ver qué es lo que me llevo. Pero, mmm, yo creo que sí necesito Enderpearls, güey. Vamos a meter. Voy a llegar al barril por si hay peda. Vente para acá, güey. Ahorita, ahorita, veamos a ver si se arma algo. Flecha, sí, me voy a llevar esta armadura. Literalmente. Los tótenes los voy a poner aquí abajo. De hecho voy a ir a farmear Enderpearls ahorita. Farmeando Enderpearls para el día final. Voy a poner al igual que me lo llevo también. Caja de chulker. Esta caja la puedo dejar, no es necesaria. Cohetes. Bueno, solo me relleno. Ay, perro. Apenas, literalmente así para sobrevivir, ¿eh? Con una llena de tótems. Apenas, güey. ¿Cuáles eran los cambios? Los voy a publicar ahorita tú, Sergio. No te preocupes. Ahí está, perdón. Le estoy dando la otra. Tenía tres, ahora tengo veinte. ¿Qué pedo con esto? Eh, alguien vino y rompió mi casa, güey. ¿Qué pedo? ¡Eh! ¡Eh! ¿Y mi yunque? ¡Eh, culeros! ¡Eh, güey! ¿Qué pedo? No, aquí. Eh, ¿mi yunque? ¿Es este? Aquí tenía un yunque. Alguien la rompió y se debe haber caído el yunque. Maldito. Maldito asqueroso. Espérate. ¿Cuál es esa esmeralda, güey? Estoy nervioso. Amigos, ustedes no están nerviosos por mañana. Yo ya quiero que sea mañana, la verdad. ¡Ah, perro! No, no es el bicho, sí. No, es Messi. Perdón, es Messi. Pues se ofendió Messi. Fíjate Messi, mamón. A ver, ándale aquí. Este güey quiere bailar a huevo. Este güey necesita bailar. Ah, sí, es cierto. Se ve chido eso. Excelente, el bicho. ¡Cristiano! A huevo. De bicho. De momento es todo. Otras Ender Pels. Otros dos stacks. De 16, 16. ¡Ah, perro! El Tony Stark. Mira, el Iron Man. Míralo. ¡Ay, güey! No mames, mira. El Tony Stark. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué es esto? All times. Güey, un conejo con el aldeano. ¡No mames! Voy, güey, güey, se va. A huevo. ¿Quién sabe? Casi no salimos de nuestro búnker. Están igual que yo, entonces. Ya, el chile ya está a punto de... Ya, ¿qué está pasando? El lichis de ruido, ¿eh? Ok. Ahí, ahorita la ando puesta. Baja, ahorita que te vea. ¡Ah, perro! Traes la... La... La playerita del Minecraft. Del Creeper. Seria. ¡La madre, güey! Me asustó. ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¿Por qué salía eso? ¿Las pusieron? Pasa, no los... No los chifons. Los chifons. Pasa, no sabía que había venido. Míralo. ¡Ey, asa, qué pedo, güey! Tiene tu skin, cabrón. No me digas eso. Mamón, me va a desconectar así de que... ¿Qué es eso? Ten, me dejaba café. Tiene... Vata, Luis. Awenla, se pelo enterner. Mi niño de inteladra. Mis niños me idolatran. Oh my God, que le huele. a esta base que le regaló no me culpas vamos a explotar tu base no porque no tengo respaldo tu califa al igual si hubiera hecho respaldo hoy y les permitía que explotamos el pinche barril pero mate un pollo wey maté un pollo y me dio esto no mentira tú vas a la verdad si me interesaría explotarla no sé estoy volando viejo ya entendí por eso bueno si quieren hay dos evas pro me voy a meter pero antes vamos a guardar las cositas que nos necesitamos para hacer el show de carpincho eh bueno sean así wey no mamen wey es mi base bueno ya bueno no 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 Gracias por ver el video.